A la pelota, como vienen a montar un discurso del presidente de la república a la misma hora, sobre todo una hora pico, como esta de ocho a nueve de la noche. ¿Por Dios? ¿Quién le iba a prestar atención al presidente? Ustedes mismos provocaron la desatención. Cuando digo que hay una dualidad. Es porque si bien es cierto de que por un lado no está manejado correctamente, por otro lado, sí, porque si vemos esa escenografía. Esa escenografía es muy bien cuidada. Detalles muy, muy, pero muy bien guardado. Y un manejo del presidente. Muy. Aunque no me gustan ese tipo de escenario porque se ve como que el sabio lo todo, el sabio. El que el matatán de la matica responde a todo el mundo. Imagínese ese escenario que fuese un diálogo bilateral entre él y ese público. Imagínese que el presidente conversara con ese público. He hecho esto y esto en materia de electrificación para tales y tales zonas y entiendo esto y esto. ¿Usted qué piensa? ¿Qué nos puede aportar a nuestro gobierno? Lo primero es que la composición del público quedó al desnudo. Por eso digo que la comunicación es muy fina, muy fina. En uno de los de las búsquedas entre una pausa comercial de la pelota me iba donde estaba el presidente y coincidió con la intervención de un preámbulo que hiciera la comunicadora, que no tengo a bien conocerla. Con una buena expresión, una buena gesticulación, pero la comunicación tiene sus intríngulis. Esa comunicadora dijo amigos y compañeros. Ahí dejó al desnudo el montaje del evento. Por eso los comodines en las preguntas. Preguntas muy acomodadas al presidente. Con las imágenes ahí preconcebidas ya para alimentar la respuesta presidencial. Por lo que se muestra que ya había ahí una planificación de esas preguntas. Si me le dieran un chin de audio a esa. No, ya pasó. Ok, déjalo ahí. Entonces vemos eso. Imagínense ustedes que el presidente hubiese invitado ahí dos maestros de diferentes puntos. Maestros de diferentes puntos del país. Un sector público, un sector privado. O una de la capital y una del interior. Médicos. Personas que tengan que ver con la electricidad. Que tengan que ver con la economía. Amas de casa. Y se hubiese puesto a escucharla. La historia hubiese sido otra. Hubiese sido otra. Hay un gran malestar interno. En el equipo de comunicación. Del presidente de la república. Y eso no se puede ocultar. Porque hay prácticamente dos polos opuestos. Un polo tosco. Pero con una gran capacidad. Como lo es Archibald. Con una capacidad extraordinaria. En materia de comunicación. Aún que le falta finura. Le falta diplomacia. Para manejar. La comunicación. Presidencial. La comunicación de un gobierno. Y por el otro lado. Milagro Germán. Que es una comunicadora nuestra. Una mujer ligada a la política. Por los vínculos. Por los vínculos. Que mantuvo. Con el licenciado. Un programa. Que a mí me gusta. Pero no deja de ser. Un programa de farándula. O por una revista. Para de ahí. Sin ninguna especialización. Sin ninguna preparación previa. Pasar. A ser la vocera presidencial. Este. Yo no quiero decirle a ustedes. Que el traje le queda grande. O que el diseñador. No supo encajar. Pero. Sustituir. A un Rodríguez Marchena. A un Roberto Rodríguez Marchena. Es difícil. Es difícil. El presidente Fernández. Que fue prácticamente. El precursor. De la visión moderna. De la comunicación. Política. En el país. Con un equipo extraordinario. Cabezado por Rafael Núñez. Y Rodríguez Marchena. Instituyeron un modelo. Un estilo. Que quieras o no. En el gobierno de Hipólito Mejía. Con Luis Eduardo Fabra. Una persona que conocí. Por los años 90. Finales de los años 90. No. Finales no. Finales de los 80. Principios de los 90. Extraordinario profesional. De la comunicación. Conocedor de la historia. Dominicana. Un gran manejador. Se le hizo difícil. Articular. Un equipo. De comunicación. Con un presidente. Tan atípico. Con Hipólito Mejía. Por eso. Nunca conectaron. Con la población. Se instala. Una vez. El gobierno. De. Leónel Fernández. Y vuelve. El equipo. Otra vez. Los mismos actores. Luego. La retirada de Marchena. Por asuntos. De cuando Danilo. Salió de. En el 2008. Salió del. Del Palacio. Ahí salió. Rodríguez Marchena. Vuelve. Llega. En el 2012. Con una comunicación política. Que las veces que estuvimos. Encuentro. Pues. Mi ojo. Estaba centrado. A la figura. De Rodríguez Marchena. Para tratar de ver. En cada detalle. En cada detalle. En cada movimiento. En cada gesticulación. La hechura. De un profesional. Para una posición. Como lo era ese señor. Ese señor. Era capaz. De hacerte. Un estudio. Sociológico. Con. 50 o 60 actores. En diferentes partes del país. Nos hacía. Preguntas. Tan, 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 tan. Y cogía el mismo. Y la tabulaba. Y no es así. Miren el diagnóstico aquí. Para enseñarnos. Cómo se hacía un diagnóstico. Certero. Certero. Porque. Era un estudioso. Yo creo que en el PRM. Hay muy buenos profesionales. Y. Algo que me gusta. Algo que me gusta. Y quiero señalar es. Que. El sentimiento. De la voz. De Luis Abinader. Nos identifica. Un presidente. Con muy buen corazón. Nos identifica. Un presidente. Bueno. Un alma buena. Un alma noble. Es decir. No se le ve. Como el caso. Por ejemplo. De un Hipólito Magía. Que se le veía. La soberbia. Y la mediocridad. En el caso. Por ejemplo. De Jorge Blanco. Que se le veía. La altanería. La prepotencia. La prepotencia. La prepotencia. La prepotencia.